Saludos, especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Solicita espectacular compensación por daños y sanciones. Es el país más sancionado del mundo. Está acorralado, pero no derrotado. Por tal motivo, la Cámara Baja del Parlamento del país euroasiático le exigió a Washington y la Unión Europea que compensen al país por los daños causados por las sanciones impuestas a Moscú en respuesta a la operación especial que despliega el Kremlin en Ucran. El presidente de la Cámara Baja Siberiana, Vyacheslav Bolodín, a través del canal Sin Censura Telegram, exigió recientemente que la Casa Blanca, la Unión Europea y otros países hostiles deberán pagar a Siberia por los daños causados por sus sanciones. Indicó que el país del norte, Europa y otros países de la órbita de Washington impusieron varios paquetes de restricciones contra empresas y sectores enteros de la economía de la Federación por su operación militar en Ucran. El político se quejó que las sanciones impiden las exportaciones de alimentos y fertilizantes, así como las transacciones comerciales. Lo cual no solo los ha afectado a ellos, también ha surgido un efecto boomerang de estas sanciones antirrusas que están haciendo estragos en el viejo continente y en el país del cine. Argumentó esta denuncia comparando los precios de la gasolina en Australia, que se encareció un 30.3%, en el país del norte un 27.6%, en Canadá 22.2%, en los países de la Unión Europea 19.3%. Desde la crisis energética de los años 70 no se había visto un aumento tan brusco de los precios de la gasolina, dijo Bolodín. ¿De quién es la culpa? El líder parlamentario achacó el alza de los precios al mandamás de la Casa Blanca, Joe, así como a los presidentes de varios países europeos. Esta situación tiene su antecedente, pues tras el inicio de la operación militar especial en Ucran, numerosos países, en su mayoría de Occidente, activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligir a la economía de la nación euroasiática el mayor daño posible y así presionar a Moscú para detener las hostilidades. Pero eso no sucedió. Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial del país siberiano del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su banco central, así como el embargo sobre la importación de petróleo euroasiático por algunos países. La federación es ahora el país más castigado del mundo por las medidas económicas por delante de Irán, Corea del Norte y Venezuela. Las medidas restrictivas activas fueron ejecutadas por parte de la ONU, la Unión Europea y países como Australia, Canadá, India, Israel y Washington como jefe de la banda que comanda estas sanciones. Desde mediados de febrero se activaron más de 7.700 nuevas sanciones restrictivas en su contra, en adición a las 2.754 que ya estaban en vigor, según la plataforma de monitoreo de sanciones Castellum.ai. Ni la Duma o Parlamento Euroasiático se salvaron de las sanciones. La Unión Europea castigó a sus 351 diputados. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras les habló JLC.